Mándale, escuchá Siempre ha servido a la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Hola! ¡Jota Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Eva! ¡Eso! ¡Arriba todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle el corazón No te voy a ver jamás? No te voy a ver jamás Y te vas Y te vas Y te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarse Con putito No sé qué hacer Es cuanto único que hago Es pensar en ti Este corazón Los labios Y los labios Van a tapar No sé Y te vas Y me tenés tan claro Que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño Y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Y te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba para la luz Tucio mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sonera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.